¿De qué otra manera sino el pueblo dando soluciones al pueblo? ¿De qué otra manera sino nosotros asumiendo el protagonismo que tenemos que asumir? Y lo asumimos desde siempre, lo asumimos en el 2003, cuando llegó Néstor al gobierno y lo habíamos asumido con Mario Isi antes, en el 99, cuando llegamos al distrito y todo esto estaba en ruina. No fue magia, dice nuestra Presidenta de la Nación, y no fue magia la transformación de José C. Paz en los últimos 15 años. Ustedes son los nuevos servidores públicos que acogieron como vocación servir al prójimo y están acá y son jóvenes que están de pie y se merecen este. Y todos los aplausos, la Argentina debe mirar a los jóvenes paseños, de pie, trabajando y con orgullo. Gracias por el esfuerzo, gracias a la familia que acompañaron y apoyaron. Y por muchos, muchos años más de crecimiento y de inclusión social. Gracias a la Presidenta de la Nación, gracias a Néstor que abrió la huella, gracias al gobernador que sigue de frente, asumiendo las responsabilidades de los destinos de la Argentina. Y yo recuerdo cuando con Mario peleábamos todos los días para que saliera la ley de las policías locales y por mezquindades políticas de quienes hoy hablan de seguridad, no la pudimos tener por ley. Pero lo hablamos con Mario, lo hablamos con Daniel Scioli y dijimos esto tiene que salir por decreto. Salió por decreto y estamos minando la provincia de Buenos Aires de jóvenes con vocación, de jóvenes bien preparados, de gente que realmente siente. Quiero realmente agradecerle a los padres que confíen en la provincia de Buenos Aires, que confíen en el gobernador Scioli, que confíen en Mario, en el intendente. Y realmente decirle que es una idea de nuestro gobernador para cuando sea presidente, a partir del 10 de diciembre del año en curso, poner las policías locales en toda la República Argentina. Sí, ante todo agradecer al gobernador, al ministro y al intendente, poder asistir a este acto realmente hermoso. La fuerza que le ha puesto a partir del ministro Granado, de la llegada del ministro Granado al ministerio, ha cambiado una policía que tenía 55.000 nombres, que solamente podíamos tocar y ver 37.000, a casi 100.000 que están queriendo llegar a la finalización del mandato. Inédito en la historia de la seguridad de José de Paz, inédito en la historia de la seguridad de la provincia. El ministro Granado y el gobernador Scioli han tomado el camino correcto y han poblado la provincia de agentes de policía, de oficiales nuevos y estas escuelas locales que nos están trayendo mucho alivio a la población. Yo debo agradecer, todos los argentinos debemos agradecer a Cristina, Néstor, por lo que han hecho. Pero en este caso puntual de inseguridad que tenemos, no he visto ningún, y he visto pasar un montón de gobernadores de Dualde, Solar, Rucau, y todos versearon. El único que hizo las cosas fue Daniel Scioli con el ministro Granado.